Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles desde París, donde se celebra la máxima justa veraniega en cuanto a competencias. A mis espaldas, el monumento más hermoso para muchos, el más visitado por todo el mundo, la Torre Eiffel. Bueno, actividad de este sábado, fundamentalmente refiriéndonos a lo que hizo la delegación mexicana en la disciplina de Remo, Kenia Lechuga sorprendió y lo hizo maravilloso en el school clasificatorio individual, se posicionó en el tercer puesto luego de una remontada simple y sencillamente maravillosa. Ahora Kenia Lechuga tendrá la posibilidad de luchar por las semifinales y por qué no pensar en una posible presea. A la que no le fue bien fue a nuestra exponente en el tiro deportivo Alejandra Zavala, que en la pistola de aire 10 metros se quedó lejos de los primeros lugares, sin embargo tendrá la revancha en próximos días porque también se calificó en la modalidad de pistola de aire 25 metros, así que no todo está perdido para Alejandra Zavala, ojalá tome revancha y ojalá nos entregue muy buenas cuentas en su disciplina. En el carácter internacional, este sábado tuvimos la oportunidad de visitar el complejo de Roland Garros, el Filipe Chatia, donde se presentó Novak Djokovic ante un muy débil Matthew Edwin, que no metió ni las manos, así que Novak Djokovic avanzó con mucha claridad, con contundencia y sin ningún tipo de problemas. Por otro lado, con las damas, la número uno, Ives Biontek, la polaca, tampoco tuvo ningún problema para vencer a su rival, a la rumana Begú, así que bueno, pues ahí está Sbiontek que se mostró también imponente, se mostró con un tenis maravilloso, competitivo y es una de las principales favoritas a ganar el oro en el tenis femenil. Hay que recordar que Sbiontek viene de ganar tres veces Roland Garros y de manera consecutiva, así que ahí están los favoritos, por un lado el señor Novak Djokovic y por otro lado Ives Biontek, por cierto Novak Djokovic seguramente estará enfrentando en la siguiente ronda a Rafael Nadal, salvo que ocurra algo extraordinario, Rafa Nadal jugará este domingo y la verdad es que creemos que no tendría ningún problema para seguir adelante, en la siguiente llave se estaría enfrentando precisamente al tenista serbio. Bueno amigos de Vértigo, lo más importante de esta jornada sabatina, les mando un fuerte abrazo y continuamos informando, les invito a que visiten las plataformas de Vértigo Político. ¡Suscríbete al canal!